Bienvenidos al podcast Emprendedores Digitales. Hoy tenemos con nosotros, aquí a mi izquierda, tenemos a Aitor Zárate. Aitor. Aitor. Bueno, es que, a ver, el problema que tengo yo es que al ser catalán, ¿vale?, es lo que sucede, que a veces nombramos las cosas un poquito mal. Bueno, Aitor, Aitor, ya me perdona, ya después de tantas veces que le he dicho su nombre mal, bueno, al final, bueno, no queda muy bien ahora, porque igual estamos... Ha quedado bien, ha quedado bien. ¿Quieres decir? Bueno, la última vez que estuvo aquí Aitor en el podcast Emprendedores Digitales, estuvimos hablando de su método Recia, el método Recia, y dentro, bueno, de este libro, que a mí me encantó, ya lo sabéis, si habéis escuchado el anterior podcast, hablaba mucho, es una persona que sabe mucho de fiscalidad, y entonces, ¿qué pasa? Que un pajarito vino y me dijo, José Miguel, ¿tú sabes que Aitor, no sé si lo he dicho bien ahora, Aitor, cogió, cuando se hizo el máster de fiscalidad internacional, cogió sus ocho pisos y los vendió? Y dije, hostia, pero esto no lo hace nadie, esto lo hace un tonto, ¿no? Y dije, no puede ser esta persona, no puede ser tonta, una persona que tiene tantos libros, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Dije, a ver, mira un poco alrededor, alrededor, ¿qué había? Tengo amigos millonarios que viven de alquiler. Entonces dije, debo estar haciendo mal. Llamé a Aitor y le dije, oye, tenemos que hablar de esto. Y por eso lo he traído aquí. Vamos a desengranar un poquito a entender qué es esto del comprar vivienda o alquilar, qué es mejor vivir, por qué los ricos alquilan y no compran, vaya jaleo. Así que nada, Aitor, ahora te lo digo bien, ¿vale? Aitor, ¿qué pasa con estos países tipo Italia, España, Portugal? ¿Qué pasa? Vale, antes de hablar del trabajo que hice, que me tocó hacer de fin de máster, del máster de fiscalidad internacional que hice en el 95-96 y de vender esos ocho pisos que tenía, quiero decir que en este tema de la vivienda hay que valorar lo siguiente. Primero, si la vivienda, o hay tres temas diferentes, si la vivienda es una inversión y si es buena o no. Si hacer una comparativa entre qué es más importante financieramente, más interesante, perdón, si comprar o alquilar. Y comprar la vivienda simplemente como vivienda habitual. Son tres temas muy importantes que podemos tratarlos todos. Entonces, ¿qué me pasó a mí en el año 96 cuando acabé mi máster? Yo todo el dinero que había ganado jugando a baloncesto desde el año 83 hasta el año 94, pues como todo el mundo no tenía muchos conocimientos, pues lo invertí en comprar ocho viviendas. Unas estaban sin hipoteca, otras con hipoteca, unas alquiladas, otras no alquiladas, en alguna viví yo, etc. Y cuando acabé, en el año 96, el máster, pues un profesor, que lo he nombrado en el método Recia, pues me dijo, señor Zara, ¿te tiene usted alguna idea para hacer el trabajo fin de máster? Y le dije, no. Pues mire, haga usted la comparativa entre qué es más rentable, vivir de alquiler o comprar una vivienda. Y entonces yo, claro, que tenía ocho casas, dije, vaya tontería. Vivir de alquiler es tirar el dinero, ¿no? Entonces él me dijo, le voy a dar una pista, unas cuantas pistas, para que usted pueda hacer su trabajo fin de máster. Contraponga, investigue los países católicos y poco cultos financieramente, lease España, Portugal, Irlanda, Grecia, Italia. Confróntelos con los países luteranos, calvinistas, anglosajones, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda. Irlanda está en el de los católicos. Yo lo hice, me quedé, hice la comparativa en qué era más interesante financieramente, que creo que la publiqué en Mi cambio de vida, como hice Rico, en el libro que escribí en 2006. Y, efectivamente, salvo cuando el precio del alquiler anual supera el 4% del valor de compra, es decir, si te cuesta 400.000 euros comprar, bueno, 400.000, más el 10% que pagas de impuesto, 440.000. Si el alquiler de un piso similar me cuesta el 4% o menos, yo me lanzaría por el alquiler. Si no, habría que estudiarlo. Entonces, tú, por ejemplo, esto que estás comentando ahora, tú hiciste, tú cogiste una casa de alquiler, sabiendo que ibas a estar más o menos hasta unos 15 años, y si te ibas antes, pues bueno, tú pataste y hiciste un cálculo. Quiero que nos lo cuentes, porque igual hay gente que te sigue y ya lo sabe, pero hay gente que igual no lo sabe. Cuéntanos algo, porque es muy interesante, ¿cómo se negocia el tema de eso? Bueno, quiero decir primero que desde que yo vendí mi última casa, que fue en el 2000, hasta que entré en la casa de la que tú hablas, que fue en 2010, o sea, yo la última casa en propiedad la tuve en 2000, y entonces en 2010 iba a realizar una serie de cursos y busqué en mi casa, pero no tenía casa, entonces tuve que buscar una casa que fuese grande, que tuviese muchas habitaciones, porque iba a hacer un curso en el cual pues iban a venir las personas una semana a mi casa. Entonces, para buscar una, es mi estrategia que es la que hice y es la que funcionó muy bien, para buscar una casa de alquiler hay que buscar una que se venda. Yo busqué una casa que se vendía, que costaba creo que un millón trescientos mil. El cuatro por ciento son cincuenta y dos mil. Si yo conseguía un alquiler inferior a cincuenta y dos mil estaba bien, pero lo conseguí a dieciocho mil al año. Tenemos la casa de un millón trescientos mil y entonces, bueno, pues yo me puse muy pesado, muy pesado, muy pesado, para que me la alquilasen, pero la querían vender. Yo alquilar, ellos la querían vender. Al final, soy muy insistente y a los dos meses de negociar me dicen, venga, va, pesado, te la alquilamos por tres mil euros. Y dije, bueno, ya tenemos un dato. Entonces, yo hice el siguiente cálculo financiero con mi famosa calculadora Herbio Lepacar, que, por cierto, me la aconsejó el profesor que me hizo, que me obligó casi a hacer el trabajo fin de máster. Entonces, hice un cálculo y yo pensé, ¿cuánto es tres mil, tres mil, lo que me están pidiendo? Tres mil, tres mil, tres mil, tres mil, durante quince años, que era lo que yo quería estar en la casa, metiéndole el tipo de interés que estaba en ese momento, yo qué sé, el 3%, supongamos, ¿no? Entonces, eso daba una cifra final, al final de quince años. Entonces, teniendo esa cifra, se hace un cálculo financiero para saber si se le entrega el dinero el primer día, porque yo le entregué el primer día quince años de alquiler. Claro, claro, claro. Entonces, creo que eran como, no sé, quinientos y pico mil y tal. Entonces, el cálculo era que si yo le pagaba doscientos cuarenta mil euros el primer día, era lo mismo que si le pagase tres mil, tres mil, tres mil, tres mil, tres mil, durante quince años. Entonces, yo hice el cálculo de iba a dar doscientos cuarenta mil y tenía treinta mil más guardados por sí, como margen, ¿no? Al final negociamos, negociamos, negociamos y les di doscientos setenta mil por quince años, que si lo haces, haces el cálculo, son dieciocho mil euros al año, mil quinientos al mes. Es decir, pasé de una petición, de una oferta, perdón, de una demanda de tres mil a una oferta que le hice yo de mil quinientos que aceptara. Entonces, en cada caso, hay que, por ejemplo, si es una casa de cuatrocientos mil, pues claro, y luego hay que ver la disponibilidad de dinero para adelantar que dispone cada uno, porque igual no le puedes dar quince años y le das dos o tres, depende, ¿no? Pero esas son las cosas. No, y luego también, con la salvedad de que si te marchas antes, además te van a devolver en una parte, con lo cual es muy interesante, tú estás ya negociando. Claro, tú has hecho una negociación ya, has bajado el precio sí o sí, y luego, si tú te vas antes, tienes el derecho a que te devuelvan las rentas no consumidas. Muy buen negocio. O sea, que claro, yo al escuchar de esto digo, ostras, entonces, además que hay que saber, la gente, a ver, ¿qué entendemos? Pues pensamos que, a ver, si cogemos y empezamos, hoy está de moda, hay un montón de gurús que lo que hacen es que compran inmuebles, o incluso habrás oído tú también, ¿no?, que para invertir en inmuebles, he tenido cuatro inmuebles, apalancarte un poco, no sé qué, pues al final estás viviendo de ellos. ¿Esto realmente es cierto? Lo que cuenta Kiyosaki, lo que cuenta toda esta gente de los gurús. Sí es cierto, pero es muy engorroso, porque vamos a ver, es muy importante, para ser, como digo yo, o rico o nada, es muy importante que hay que equilibrar el tiempo y el dinero, es decir, trabajar mucho por poco dinero, mal, trabajar mucho por mucho dinero, mal. Entonces, sabiendo que hay cuatro maneras de ganar dinero, trabajar por cuenta ajena, emprender, especular el mundo ladrillo y hacer inversiones, como digo yo, que el dinero baile para mí, tú tienes que elegir lo que sea. Vamos a suponer que nos queremos dedicar tú y yo a comprar viviendas y alquilarlas o reformarlas o por habitaciones. Eso nos va a llevar, o sea, nos tenemos que crear una empresa. Claro, sí, sí, sí. O sea, imagínate que yo, una persona física, me voy a comprar tres casas y las alquilo por habitaciones. ¿Vale? Obtener una... Bueno, ¿qué rentabilidad? ¿Qué rentabilidad? Porque ya hemos visto, antes hemos estado hablando, a ver, una rentabilidad en 40 años del 7%, que al final se queda en el 3%, si está estudiadísimo la rentabilidad y la inversión en viviendas. Y luego hay otra cosa, que es que el mundo del ladrillo es muy especializado y hay que dedicarse a ello, hay que aprender. La gente se mete en camisas de once varas y luego hay otra cosa, que es que con el dinero solo se puede hacer dos cosas, invertirlo o gastarlo. Gastarlo, que cada uno lo gaste como sea. Invertirlo. Ahora, ¿en qué lo invertimos? Para decidir si una inversión es buena o no, hay que meterla en el triángulo de inversión. Rentabilidad, liquidez y riesgo. Vayamos con el ladrillo. Es rentabilidad, ya hemos visto, media-baja, diría yo, segura, vamos a decir que segura, y líquida. Entonces, a mí me gustan las... Si hay 100 inversiones en el mundo, 100 tipos de inversiones, yo hay 95, que es que no las toco ni con un palo. Fondos de inversión, ETFs, y ladrillo y tal. Entonces, hay 4 o 5 que digo, bueno, ya me especializo, me voy a especializar en millas. Entonces, ¿y estas inversiones de qué tipo son? En el triángulo de inversión. A mí son las que me gustan, que son posibilidad de rentabilidad importante, líquidas, o con una liquidez alta, y voy a tener que correr riesgo. Porque la gente piensa que cuando compra una casa, no corre riesgos. Y es una vergüenza que todavía, y una incultura de la leche, que todavía la gente no haya aprendido de lo que pasó en 2008. La vivienda, antes se decía en España, la vivienda siempre sube, un carajo para ti, no sube siempre. Y ya hemos visto en la crisis del 2008 que también bajan. Todos los activos del mundo, todos. Y además, una cosa, y acabo, lo que dice Kiyosaki, en España, no se puede hacer. No se puede hacer por la legislación. Lo que pasa es que hay gente que se ha buscado de una forma, pero por la legislación no se puede hacer. Antes, hace, yo recuerdo, hace unos 20 años, pero es que, es lo que te digo, cuánto tiempo vamos, y a ver, tiempo y dinero, porque hacer una inversión inmobiliaria no es comprarse un coche. Estamos hablando de unos miles de euros. Y además, lo que te he dicho antes, creo que, micrófono cerrado, es ¿quién va a hacer una inversión y le dicen, va usted a pagar, va a perder, porque se lo vamos a quitar el 10% de lo que usted invierta. Por ejemplo, 100.000, le quitamos 10.000. Nadie tiene que tener el 20%. Sí, salvo en la vivienda. Que la paga la gente el 10% de transmisiones patrimoniales y notarias, sin problema. Perdona. No, no. Yo lo aprendí eso. Claro, esto cuando te lo aprendes bien, dices, es el 10%, luego el 20% que tienes que tener tú también para aportar. Si sumas ese 20% más el 10%, que son 30, de una vivienda, de 400.000, solo ese importe, bien invertido, te va a dar más que tener esa casa a lo mejor con rentabilidad, esa... Mira, ¿sí o no? Sí. Yo cuando hablo de gestión de carteras, suponte que tienes un ejemplo, ¿no? Tienes 100.000, 100.000 euros. Entonces, tienes un quesito de porcentajes y pones ahí los 100.000. A ver qué hacemos. No me lo voy a gastar, se puede gastar e invertir. Tengo que hacer algo. ¿En qué invierto? Vamos a ir desde lo peor hasta lo mejor en cuanto a rentabilidad. Si dejo el dinero en el banco o en efectivo debajo del ladrillo, inflación, supongamos, menos 5, menos lo que puedo ganar, el 10%, supongamos, menos 15. ¿Cómo? Menos 15. Claro, eso la gente no lo piensa. Hay que morir. Y ahí viene lo de que los ricos alquilan y los otros no, porque no lo piensan. Entonces, el quesito, vale. Siguiente inversión. Tú y yo sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces y la audiencia alucinará con esto. Hay bonos de alto rendimiento con bastante seguridad que pueden generar entre el 10% y el 12% anual. Esa sería la segunda inversión. Vale, entonces, si yo pongo todo el dinero en ese sitio, que no es lo mejor porque hay que diversificar, pero es como un ejercicio didáctico. Si lo pongo ahí, ya he mejorado la primera situación, ¿no? Claro, tres veces más. Vale. Entonces, ahora digo, eso es lo mínimo a lo que yo aspiro. Cualquier cosa que me dé menos del 10% o 11%, ni lo miro. Vale, ya tenemos 100.000 ahí que tenemos que diversificar. De los 100.000, digo, venga, 10.000 los voy a sacar de aquí efectivo. Los otros 90.000 tengo que pensar qué hacer. Yo personalmente pensaría en acciones, pensar, no en fondos de inversión, porque los fondos de inversión cobran un montón de comisiones que yo he visto, yo he visto en vivo y en directo, hay algunas que se ven y otras que no se ven y que generan comisiones que se las tangan a... Claro, realmente, a ver, siempre una de las cosas que yo aprendí rápidamente, creo que te lo conté también, cuando empiezas a entender un poquito lo que es la educación financiera porque o te educas o estás muerto, es el fondo de pensiones que yo tenía lo paré, te lo conté también, el plan de pensiones que tenía con el banco lo paré porque me di cuenta que el banco no es tu amigo, no son cosas que ya sabemos casi todos. Entonces, luego tenemos otra cosa aparte de eso que ya lo damos por básico, ¿no? El tema de los fondos que te vende el banco y todo lo que te vende el banco y si no, bueno, hay que recordar el tema preferente y las estafas que hicieron en su momento, pero tenemos fondos indexados, ¿vale? Entonces, un fondo indexado, por ejemplo, se sabe que está dando, por mis cálculos, tú me corriges, tres veces más que la rentabilidad que te da una vivienda, por ejemplo, a largo plazo, estamos hablando siempre a largo plazo, Es posible, sí, es posible. Y es cómodo porque tú inviertes en las principales empresas. Sí, pero es que tú puedes hacer eso, hay que mover el culo un poco, tú puedes hacer eso perfectamente tú solito y quiero decirte una cosa, en este mundo de la inversión, que esto es como el mundo de los médicos, ¿no? Que te lo ponen todo como súper complicado, te hablan de unos términos, es muy fácil. Mira, por ejemplo, hay máximas, máxima, nunca, o sea, es decir, cada uno tiene su dinero y puede gastarlo, invertirlo, y una máxima, para perder mi dinero, lo pierdo yo, lo pierdo yo. Segunda máxima, nunca, y cuando digo nunca, es nunca, aceptes un producto que te ofrezca un banco o entidad financiera, es sencillito de entender, es sencillito. Ahora, si no quieres, y lo que tú dices, planes de pensiones, planes de jubilación, las preferentes, y haga usted este depósito a plazo que le vamos a regalar una sartén. Ya me compro yo la sartén. Entonces, y luego, por ejemplo, todo el mundo está en liquidez, ahí, tiene miedo y está, perdona, todo el dinero, repito, todo el dinero que esté en liquidez en un banco o debajo del colchón, cada año más o menos estás perdiendo el 15%, cada año. Volviendo otra vez al tema de alquiler y compra, hay algo que también la gente, cuando te lo paras a pensar de todo esto que hemos hablado, pero es que luego la gente no se da cuenta que, por ejemplo, la hipoteca es lo mínimo que vas a pagar de tu vivienda y el alquiler es lo máximo. Tú sabes que si yo voy a pagar 1.500 euros por una casa, siempre van a ser 1.500, pero el que tiene la hipoteca de 1.500 no paga 1.500. No paga 1.500. Paga el IBI, las basuras, el seguro de la casa, al final no estás pagando 1.500. TPE, la notaría, rendimiento de capital mobiliario, plusvalía municipal, plusvalía en el momento de la venta. Cuando se hace una comparativa financiera, que no emocional, que no emocional, de qué es mejor financieramente si vivir de alquiler o comprar, y lo voy a volver a decir porque lo dije en ese famoso vídeo viral, el que no entienda lo que voy a decir es que se compre un cuaderno de rubio de sumas y restas. Cuando se hace una comparativa financiera, no se puede decir aquí pago 200 de hipoteca y el alquiler son 500. Está claro que es más rentable vivir de comprar una vivienda. No, señor, porque si hacemos la comparativa ahora. Bueno, va. Si hacemos, si él va a comprar, por ejemplo, y yo voy a alquilar, y estoy hablando de una comparativa homogénea y voy a hacer una comparativa sin hipoteca, porque si hiciésemos una comparativa con hipoteca, los números se dispararían. Pero, José Miguel, decidimos en un sitio, en Mataró o en Madrid, compramos una vivienda y entonces él va a comprar una vivienda y cuesta 500.000 euros. Y yo voy a alquilarla. Y vamos a poner que tiene que ser menos del 4% el alquiler, porque si no, no me interesaría hacer esta comparativa. El 4% de 500.000 son 20.000. Supongamos que pago 18.000 de alquiler al año. Él compra una vivienda de 500.000. No se hipoteca. Entonces, tiene que entregar el primer día 500.000 más 50.000 de impuestos. Yo tendría que tener esos 550.000 para invertir. Y digo que se puede obtener el 10% con bonos de alto rendimiento muy sencillamente. De 550.000 son 55.000. Entonces, él no pagaría, no hipoteca, porque hemos dicho que no tiene hipoteca, no pagaría alquiler, obviamente tendría que pagar los impuestos y los gastos durante toda la... y la vivienda iría subiendo de precio. El precio de... ¿Cuánto suben las viviendas? Es muy fácil de ver los últimos 30, 40, 50 años. Esto está más... Está calculadísimo. Y yo, por contra, pues tendría que pagar 1.500 o 2.000 de alquiler durante ese periodo, supongamos, de 20 años, ¿no? Entonces, durante 20 años. Entonces, yo voy pagando, tendré que pagar algunos gastos y seguiré invirtiendo lo que tengo. Entonces, llegas a los 20 años, la vivienda tendrá un valor y yo tendré un dinero. Este señor tiene que vender la vivienda, tendrá que pagar seguramente el 28% de plusvalía, porque la plusvalía será importante, y yo, pues llegaré con un dinero. ¿Qué es más rentable, una cosa o la otra? Ya sé, y esta es la comparativa así tal cual, ya sé que es obvio que a una persona pues no puede tener un dinero, tiene que pedir hipoteca, hay situaciones personales de cada uno, pero la comparativa de decir 200 de hipoteca, 500 de alquiler es más rentable, eso cuaderno de rubio, de verdad. Hay que hacer bien los cálculos para tomar una decisión tan importante, tan importante, y luego hay gente que dice que, claro, luego cuando llegue la jubilación con alquiler no tengo nada y aquí tengo la casa, y lo que diría yo es que desde el principio hay que desconfiar, como él hizo, de los planes de pensiones y planes de jubilación y hay que hacerse cada uno su plan de jubilación desde que tiene 20, 25, 27 años e ir haciendo inversiones e inversiones en acciones en ciertas cosas y no voy a volver a las inversiones y hacerse su plan de jubilación, no esperar a que el Estado o la fábrica o yo que sé te pague tu jubilación y repito, la vivienda salvo que digas me voy a comprar una casa porque me apetece para mi familia porque tal, ahora, si me estás hablando de inversión ya me empiezo a alterar porque es una inversión media baja, además, arriesgas mucho más de lo que la gente piensa. Claro, bueno, la gente, cuánta gente sufre, bueno, de hecho, estamos viviendo, al menos en España, tal y como está el tema, la gente sufre porque no puede pensar en otra cosa que en pagar la hipoteca, eso es una putada porque si no te van a quitar la casa y la gente sufre por estas cosas. Entonces, bueno, yo cuando veo esto digo, bueno, al final, hay una de las, tú lo dirás, pero, a no ser que te cases, quieras tener hijos, sepas seguro que vas a tirarte más de 20 años en una ubicación por determinadas historias de tu vida, sería la única opción que dice, bueno, venga, va, compra, compra, pesado. Pues mira, no estoy de acuerdo contigo porque voy a decir una cosa, si te casas, la has cagado. No, espera, no, eso es al margen pero yo no voy a opinar de eso, si te casas, que puedo opinar, pero si te casas o estás, nunca, bueno, si te casas y si no te casas, nunca, ni casado ni sin casar, se compra un bien indivisible a medias. Eso es una estupidez financiera colosal, nunca, es decir, tú imagínate que tú y yo somos pareja y nos vamos a comprar, yo te diría, ¿la compras tú o la compro yo? ¿Ah, sí? Si la compras tú, yo te pago un alquiler, si la compro yo, me lo pagas tú a mí, pero eso de comprarla junto, ni de coña. Bueno, esto es lo que hacen normalmente las parejas cuando se casas, y tal, ¿no? ¿Y por qué dices que no? ¿Que no es una buena opción? Pues porque el bien indivisible no se puede partir por dos y no se va a partir nunca por dos y alguien siempre se va a llevar o todo o parte o más. Ahora, si tú y yo tenemos que... Es como que tienes que poner de acuerdo. Es como otro error, bajo mi punto de vista, los padres que compran 10 casas, tienen 3 o 4 hijos y os lo dejo en herencia. Digo, vaya putadón que me acaban de hacer. Ahora, sin embargo, si los 10 pisos, suponte que valen 2 millones de euros, digo, dejo los 2 millones en acciones o en dinero. La repartición es muy sencilla, muy sencilla. Ahora, como haya 10 pisos, uno vale más que el otro, va a haber que pagar impuestos porque la gente no piensa... Todos nos vamos a morir y hay que pensar incluso en si tienes unos activos que vas a dejar a tus hijos, joder, no les hagas nada. Dejes un marro, ¿no? Claro, y esto es lo que... Yo también lo estoy pensando porque digo... Y la vida es así, es así. Es así de crudo. Fali. No, no. No, a ver, hay una comparativa que es lo de qué es más rentable, ya hemos hablado, ¿no? Qué es más rentable financieramente, comprar o alquilar. Eso es una cosa. Luego es si la vivienda es una inversión. Porque una cosa es que te compres la casa para vivir, para fundar tu familia o porque te da la gana y otra cosa es si es una inversión, no, porque yo oigo a mucha gente que dice, ya tiene su casa y dice, me voy a comprar una casa en la playa o una segunda vivienda. Ahora vamos a hablar en serio de una inversión. Esto es una inversión. cuánto dinero pones, cuánto tiempo te lleva, cuánta energía, cuántos impuestos pagas y cuánto sacas. Antes hemos estado hablando de un ejemplo que parece alucinante. De 18.000 euros a 400.000 euros que es multiplicar por un 2.200%. Pero claro, hay que ver qué rentabilidad real es ese interés compuesto y la inflación qué efecto ha tenido. Eso es lo que vale. Eso es un cálculo financiero real. Entonces, la inversión, si la metes, perdón, la inversión, la vivienda, si la metes en el triángulo de inversión es ilíquida. Segura vamos a ponerlo rango medio, depende de si tienes hipoteca o no. Porque si tienes hipoteca tienes un riesgo de cojones. Claro, ¿no? Y luego, ¿qué rentabilidad obtengo? O sea, si estoy obteniendo un 6%, tengo hipoteca, tengo que pagar un montón de impuestos y es medianamente segura, digo, chico, también, la gente a veces, la gente no se quiere, lo hablábamos el otro día, la gente no se quiere formar, la gente no quiere saber, la gente es igual, ¿no? Bueno, pero yo haría lo siguiente, te voy a utilizar a ti, digo, ¿a ti te importa tu dinero? A mí sí. ¿No te quieres formar? Sí. Entonces, suponte que alguien te dice, no, yo no me quiero formar. Muy bien, o sea, ¿te importa tu dinero, no te quieres formar? Pues un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Mira, esto es una frase que sale también aquí, este libro. O sea, no. Entonces, si tú quieres, es como decir, no, yo quiero tocar la guitarra, pero que la toque otro. No, 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 tienes que coger la guitarra y darle. Entonces, si tú quieres aprender de inversiones, de acciones, de inversión, yo tengo muchos amigos que saben mucho y ganan mucho dinero en la inversión inmobiliaria, pero tienes que meterte, que tienes que ser un emprendedor. Pero incluso yo tengo amigos que han comprado una vivienda, la tienen alquiler, sacan rendimiento por el alquiler y se van de alquiler a otro sitio. Claro, entonces toda la gente te rompe la cabeza, pero esta gente es tonta, no puede ser tonta. Una persona que tiene dinero no puede ser tonto. Exacto. O sea, esto es algo que ya, para ganar dinero. Ni es un ladrón, no tiene por qué ser un ladrón, igual los hay, pero no debería, o sea, no va por ahí. Entonces, al final dices, ostras, tengo que aprender. Ojo que yo no, yo he empezado a aprender ya, ojalá hubiera aprendido hace ya unos años atrás, porque hoy sería diferente, ¿no? Y me estoy dando prisa, porque como veis, tengo así pintocanas y tal y ya no tengo 20 años. Y es que además no es tan difícil y hay tiempo. Es decir, la primera pregunta es, usted quiere su dinero, ama su dinero, le gusta su dinero, no quiere que se lo roben, ¿verdad? No quiere perderlo. Pues entonces, hay que aprender para saber, porque si tú piensas que un banco o un amigo, un amigo viene y dice, no, invierte en esto, y yo, tú eres rico, no, entonces no te hago caso. Claro que no, claro. Porque no sabes hacer eso. Entonces, hay que aprender, hay que aprender. ¿Cómo le haría una persona, Aitor? Si, yo no sé nada, ¿por dónde empiezo? Porque la gente dirá, bueno, ¿qué hago? ¿Me apunto a un curso? ¿Dónde aprendo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Pues mira, ¿dónde empezarías? Yo, a ver, todo lo que voy a decir, no sé si está en un libro, pero desde luego, un libro que leería es El inversor inteligente, que es un libro que tiene 50 años, que es el de Benjamin Graham, que es El maestro de Warren Buffett. Entonces, ahí, si no tienes ni idea, te vas a hacer una idea de cómo funciona el mundo del dinero. Luego, otra es que, otro, El millonario de la puerta de al lado, es un libro que explica cómo son los ricos, que no son como los que vemos en internet. A los ricos, de verdad, ni los ves, no les interesa y no llevan Lamborghinis ni Ferraris, no llevan. Eso está muy bien para vender, marketing y tal, pero realmente los que más pasta ganan son los que menos a veces hacen ruido en redes sociales, ni los conoces. Y luego hay que aprender, porque es curiosísimo lo que voy a decir, pero en los países en los que se tributa por residencia fiscal, como pueden ser casi todos los europeos, por ejemplo, vamos a utilizar España. Esto no hemos comentado. Mira, en España, en los países en los que se tributa por residencia fiscal, perdón, residencias y fiscal, lo que más tributa, ¿qué es? Lo que más hace la gente. ¿Qué es lo que más hace la gente? Trabajar por cuenta ajena y comprar viviendas. Es lo que más y más impuestos gordos paga. ¿Qué es lo que menos impuestos paga en un país en el que se tributa por residencia fiscal? Las ganancias de capital, es decir, la compra-venta de acciones, de futuros, de los intereses y los dividendos. Porque ahí tienes, perdón, ahí tienes de un 19% a un 28% y al tope ya más de 300.000 o algo así, ¿no es eso? Sí, pero fíjate tú la paradoja, aparte de esto que ya es una paradoja, pero si tú te dedicas solo a eso, a comprar acciones, solo eso, solo eso, ya tenemos, la peor situación es del 19 al 28%. Eso ya lo siento. Eso es lo peor. Ahora, es muy fácil, muy fácil pagar cero. Porque hay, en el mundo hay varios sistemas tributarios, uno muy interesante es los países que tributan por territorialidad. Entonces, tú imagínate que estás en España, te dedicas a esto de las inversiones y dices, mira, yo no quiero pagar el 28%, me voy a cambiar mi residencia fiscal a un país que tribute por territorialidad. Territorialidad quiere decir que en el país en el que estás solo pagas impuestos por lo que generas en el país. Es decir, todo lo que venga de fuera tributa cero. Y hay algunos países que incluso las inversiones que hagas en el país también tributan cero. Es decir, hay posibilidades desde el cero hasta el 28 de hacer muchas cosas y, o perdón, e incluso residenciándote fiscalmente en un sitio y viviendo en otros. O sea, claro, esto todo hay que aprenderlo y decir, porque mira, con el dinero se puede gastar e invertir. Vale, hay que invertir, perfecto, hay que invertir. Las tres cosas que más quitan nuestro capital son los gastos estúpidos, las deudas y los impuestos. Entonces, si yo gano un dinero tengo que intentar no hacer gastos estúpidos, no contraer deudas y con el otro ¿me has dicho? Los impuestos. No, que me he quedado con los gastos estúpidos porque digo, yo estas cosas a veces la gente dice, no, es que, a ver, y también lo has comentado tú también el otro día, una Coca-Cola, hostia, si ahí vale 5 euros y ahí vale 2 y el sitio es el mismo, más o menos lo mismo porque la compras a 5, bueno, pues es una tontería, son 5 euros, ¿qué más da, ¿no? Ya, pero es que son 5 euros aquí, son 5 euros... Entonces, los ricos miran estas cosas. Por ejemplo, Warren Buffett va en vehículos, por ejemplo, que tiene un vehículo de no sé cuánto porque tampoco le da una importancia al vehículo para trasladarse porque sabe que es un gasto muy importante y claro, cuando aprendes de dinero, hostia, te da más rabia hacer gastos tontos, ¿eh? Esto me está pasando a mí, ¿me estaré diciendo Yayo? No, te está entrando algo, ¿no? Mira, hay un cálculo muy interesante, estamos hablando de los gastos pero vamos a hablar de los ingresos y de, perdón, del ratio euro-hora que esto es una cosa que hay que hacer porque cuando la gente dice, es que, ¿cuánto vale tu tiempo? ¡Wow, vamos a hacer un ejemplo que siempre hago el mismo ejemplo en España, alguien que gane 6.000 euros brutos al mes, quiero decir que solo hay un 1% de la población que gane esto, un 1%. Suponte que esta persona será un ejecutivo de una empresa, me imagino, gana 6.000 euros brutos, 72.000 al año, 6.000 euros brutos al mes. Pagará, vamos a suponer, que unos impuestos del 40%, 6.000 menos 2.400, 3.600. Vale. Esta persona, vamos a suponer, siendo benévolos, que se gasta 600 al mes en ropa, transporte, comidas fuera de casa, gasta poco, pero bueno, gasta poco, gasta poco, es para hacer el cálculo, nos queda 3.000, perfecto. ¿Cuántas horas trabaja esta persona? Vamos a suponer que solo 8, como todo el mundo, 8 por 5, 40, 40 por 4, 160, no estoy incluyendo los desplazamientos, esos 160, si dividimos 3.000 en 360, estamos ganando unos 15, 16 euros la hora, eso es lo que vale tu hora, suponte que en vez de 6.000 ganas 3.000, entonces ya te haces el araquí, entonces, claro, cuando vas a comprar algo y dices, bueno, me voy a comprar una pluma Montblanc, que vale 300 euros y ganas 15 euros la hora, te va a costar 20 horas la Montblanc. ¿Currarías 20 horas? 20 horas la pluma. ¿Y así todo? Y dices, hostia, pues no. Pues eso. Bueno, vamos a poner ahora el caso, dices, bueno, lo peor ya, ¿no? Dices, vale, es igual, Aitor, Aitor. 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 Es que es catalán, es catalán. Es que no, es como Josep y José, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué te voy a decir? Imagínate que sí, que dice alguien, oye, pero mira, es igual, yo es que, como no soy muy ahorrador y no puedo ni, que lo hemos comentado al principio, creo, ¿no? Y dices, mira, me aseguro, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que la gente con el dinero se lo funde, porque además estamos en una sociedad que el dinero se te va, como tú has dicho, o te lo gastas o lo inviertes. No, se te va, no. Te lo roban, o bueno, te lo quitan, o lo que sea. Lo tira, sí. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, pues entonces, mucha gente a veces se mete en la hipoteca por decir, bueno, al menos tengo, como voy metiendo el dinero en algún sitio, claro. O sea, es decir, esconde en una caja de seguridad el tabaco para no fumar. Por ejemplo. Deja de fumar, así dejas de pagar, joder, alguien que dice que mete el dinero en la hipoteca, para, ahora tengo un ejemplo interesante, que mete el dinero en la hipoteca para no gastárselo. Hay, ahora no lo sé, pero yo he visto mucha gente que tenía una hipoteca al 5% y tarjetas de crédito que no hay que utilizar crédito, hay que utilizar débito. Bueno, al 22, le llega un dinero extra, 2.000 euros, ejercicio de agudeza visual. O sea, ¿dónde lo pones? Pues la gente lo mete a la hipoteca y digo, vamos a ver, tienes una deuda del 5% y una deuda del 22, pero ¿cómo lo metes a la hipoteca? Para no gastármelo. No, no, o sea, no, cancela la tarjeta de crédito. Pero es que también, a ver, quieren que seamos tontos, en el fondo, porque les interesa por el tema de los impuestos, todo esto, pero tenemos que espabilar porque estamos, si no al final nos van a llevar a la ruina. Está clarísimo. Hay que, o sea, vuelvo a, o sea, si quieres cuidar tu dinero, nadie, nadie lo debiera utilizar o cuidar como tú. Otra cosa es que no lo cuides. Ahora, si tú, delante nuestro no lo dirían, seguro, pero si tú dices, no, yo no cuido mi dinero porque me da igual. Pues eso es un tío que es tonto, en cefalograma plano. Tienes que cuidar tu dinero y aprender porque nadie lo va a cuidar por ti. Es que es verdad. Yo cuidaré el mío, pero el tuyo no, tú cuidas el tuyo y si yo te estoy intentando convencer de que hagas algo con tu dinero que me viene bien a mí, desconfía de mí. Así de claro. Porque nadie da duro esa peseta. Claro. Imagínate lo que te decía antes, Aitor. Bien, Dios. Imagínate que dices, no, pero mira, es igual, no me convences, yo quiero comprarme una vivienda y tal. Bueno, pues al menos cómprala bien. ¿Qué tips le darías para al menos, suponiendo, no es una buena inversión, sino porque yo voy a vivir en esa vivienda y venga, me la voy, quiero gastar ahí. ¿Por dónde empiezas? Pues mira, tienes que tener claro dónde te conviene vivir y dónde te conviene vivir no es donde tú crees que tienes que vivir porque todo el mundo no se plantea y dice, pues ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi trabajo? No, 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 piénsalo bien. ¿Dónde? Que por cierto, en el libro que estoy escribiendo nuevo que se va a titular, no voy a decir. El título no lo dices, no sé. Lo puedo decir, pero no me importa. Entonces, tienes que ver dónde te conviene vivir y dónde quieres vivir y cuando vas a, ves la zona y dices, pues voy a vivir en Zamora. Bueno, pues haces un scouting, ves cómo está la situación, los barrios, el precio por metro cuadrado y tal. Yo seguiría yendo a la estrategia de alquilar, pero bueno, vamos a comprar y luego tienes que hacerte tus cálculos reales de cuánto te puedes hipotecar si te hipotecas, de en qué momento te vas a hipotecar. Tienes que ver muy bien las cláusulas de la hipoteca, obviamente, porque la gente siempre se fija en el tipo de interés, que no es lo más importante, pero bueno, es una parte y entonces hacer algo con tu presupuesto real, porque normalmente cuando vamos, luego es esta cosa que pasa, ¿qué presupuesto tengo? 300, venga, pero hay una de 380. No, 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 300 son 300. Bueno, pido un poco más y así me compro también la inspiradora y el coche. Me compro el coche, esto la gente lo hacía en el 2008 y eso... Es que, o sea, si te lo vas a plantear, yo, sinceramente, aunque fuese a ser mi vivienda que he tenido, yo lo tomaría como una inversión fría, pura y dura, porque es que es mucho dinero, es la mayor inversión que va a hacer el 95% de las personas. Es que es verdad, la gente no se plantea esto, al final dice, ostras, es que es verdad. Y claro, si tienes, lo que decimos antes de la comparativa, coño, pues tienes que aprender a invertir tu dinero, el remanente, yo siempre digo, todo el dinero que no se gaste y hay que ser minimalista en el gasto, cada uno que sea, todo el dinero que no se gaste, todo, absolutamente todo, y ha dicho, gastar e invertir, hay que invertirlo, como si no hubiese mañana, hay que invertirlo, porque el dinero crece solo si está bien, si buscas las cosas interesantes, que vuelvo a repetir, y la mayoría de los productos que están visibles para todos no son interesantes. No son buenos, además te das cuenta cuando comienzas en esto, preocuparte por el dinero que al final, bueno, al principio, es posible que pierdas dinero o te metas una mala inversión o te estacen porque no tienes conocimiento y eso es algo que me ha pasado a mí y que creo que a todo el mundo que comienza al principio, si no estás bien asesorado, pues te puede pasar. Nosotros lo que queremos es, pues bueno, decir las cosas más o menos y luego cada uno haga lo que le da la gana porque estamos un poco hartos en el mercado, en el tema de las finanzas y tal, que todo se vende como que todo es muy fácil, como el tema de los inmuebles en general, pero también tenemos las cuentas de fondeo que también es otro, vamos a llamarle Pimo, ¿no? Es otro, vamos a hacer una entrevista y un tema este de las cuentas de fondeo porque es que las cuentas de fondeo, es que yo que estaba en el mundo del trading, las inversiones, es que me repatea el hígado. Es decir, las cuentas de fondeo no son una inversión, no son una inversión, o sea, es una filfa, una filfa. Los únicos que ganan son los creadores de las cuentas de inversión, de fondeo, que por cierto, no voy a decir ningún nombre aunque no tengo ningún problema, la mayoría de la gente que crea cuentas de fondeo y todo el mundo seguro que tiene en mente algún nombre importante, que vive en Andorra, en Sudamérica, Rolex y tal, no han, que yo me he metido en sus funnels como un pringadillo para ver cómo hacen, no han invertido en su vida. Yo le decía a José Miguel que yo he sido jugador profesional de baloncesto y si le paso el balón a alguien, según cómo coge el balón, yo ya te digo si ha jugado o no ha jugado o juega bien. Esto es lo mismo. Yo me he metido en el funnel de dos de estas empresas y es alucinante. Y luego además, además, los que llegan a la pirámide de la pirámide de la cuenta de fondeo es que es prácticamente imposible ganar mil, dos mil euros al mes y no con mucha continuidad. Ya sé que esto haremos un programa... Esto lo vamos a explicar bien. Sí, lo vamos a explicar bien. Porque ahora estamos aquí y estamos haciendo un adelanto y vamos a hacer un programa especial de cuentas de fondeo, de trading, de lo que se llama ahora trading, porque ahora trading se le llama... Eso, no, no, las cuentas de fondeo no son trading. Eso no es hacer trading. Eso no es nada. Eso es una mezcla entre casino y monopoli. Más o menos. Haremos un especial. Entonces, de momento vamos a dejarlo aquí. Tener aquí a Aitor, un especialista, ocho pisos, Aitor, joder, que no voy a aprender nunca la vida, Aitor, tener una persona que tiene ocho, que tenía ocho viviendas y quitárselas de encima, ostras, algo estará... Alguien lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Vamos a acabar ahora. Sí, ¿no? Sí. Yo quiero decir una cosa, que nosotros vamos a intentar poner el conocimiento ahí y que cada uno haga lo que sea, lo que quiera. Espero, esperamos, esperamos, veros en el próximo. Y si no, pírate. Sigue así.